El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. La entrevista en A Primera Hora. ¿Qué será que habrá en la ciudad de Cuenca? Tendremos hoy la visión en contraposición del sector empresarial con Andrés Icaza, de la Cámara de Minería. Y también hablaremos con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Nicanor Moscoso, para retomar la onda y la pregunta pública que he planteado. ¿El CNE está entre la espada y la pared? Lo hablaremos justamente con Nicanor Moscoso más adelante. Antes, hablemos de economía, porque estamos a siete días de que se termine el noveno mes del año. Y entraremos en el último trimestre. ¿Cómo se proyecta la última parte del año en el contexto de la pandemia, con la crisis económica, con la renegociación de la deuda, con los empleados públicos impagos? Entiendo que estamos 23 y no les pagan el salario a los servidores públicos. Ya se acostumbraron a pagarles después de la tercera semana de cada mes. El señor economista Larry Yumibanda nos acompaña a esta hora. Él es vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todas las personas que nos escuchen y nos ven a través de Radio Magistán. Gracias por la gentileza de atendernos. A ver, hagamos una valoración general para luego ir particularizando algunos elementos. ¿Cómo proyecta usted el último trimestre del año en materia económica? Bueno, la tendencia siempre va a ser un decrecimiento económico. Ya eso es una cuestión que prácticamente el año está dado. Va a ser un decrecimiento que puede estar oscilando entre el menos 8 y el menos 10% en lo que va para el año 2020. Eso se traduce en que prácticamente va a ser el peor año de desempeño desde que prácticamente somos democracia. Entonces, es una situación muy compleja. Es algo de que lo único que nos sostiene, se podría decir, llamándolo de alguna manera, es la dolar sución, porque todavía no se ha perdido ni la desconfianza ni la desertidumbre por el tema monetario. Pero ahí todo lo demás, lastimosamente, tanto en las variables macroeconómicas como con el interno bruto, que es el tema de crecimiento económico, el desempleo, que ya sabes, son más de un millón de personas que están desempleados. Los individuos sociales también, de pobreza, sistema de pobreza y desigualdad, están comenzando a deteriorarse. Y eso también, obviamente, complica la vida de todos los ecuatoriales. Ahora, las decisiones que ha adoptado el gobierno en las últimas semanas o meses, ¿de alguna forma van a contribuir a no hacer tan dura el último tramo del año? ¿O a su juicio no han sido decisiones o suficientemente atinadas en el contexto de la situación económica derivada además de la pandemia? A ver, las últimas decisiones que ha tomado el gobierno, unas estamos nosotros a favor, otras estamos prácticamente en contra y otras habrá que ver qué se espera, qué se espera con respecto a las negociaciones que lleva el gobierno. Por ejemplo, en lo que estamos a favor es el tema de la renegociación de la deuda. Más allá de la discusión si la renegociación fue buena, fue mala, era un tema que el círculo de economía de Guayaquil lo venía teniendo. No solo que se aplique este año, sino que se aplique desde el año anterior. Entonces, ¿por qué era importante para tener un alivio fiscal en el tema presupuesto y poder hacer una planificación adecuada y no entrar, por ejemplo, en las decisiones que nosotros, por ejemplo, estamos en contra, con el tema de la aprobación de la ley humanitaria, en donde a través del acuerdo entre las partes se ha optado por disminuir los salarios de los trabajadores del sector privado y eso para nosotros es inconstitucional. Y una de las decisiones que habrá que esperar, que consideramos positiva, que es el tema de los recursos precios que van a venir por parte del Fondo Monetario Internacional con la nueva Carta de Intención. Y el tema es cuáles van a ser los términos, cuáles van a ser los costos. Pero los recursos que entren al país siempre van a ser bienvenidos y son muy importantes porque se necesita liquidez justamente para terminar este año prácticamente fiscal, para de otra forma no complicar más el deterioro que está sufriendo la economía y las familias en general. Ahora, usted cita algo que es real. O sea, necesitamos saber, el país necesita saber las condiciones del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le pregunto, economista Larry Yumibanda, ¿hasta este momento no se conocen las condiciones? No se conocen, solamente se sabe líneas generales, por ejemplo, una reforma integral inteligente y una optimización del gasto corriente y el gasto de inversión. A ver, pero ahí por ejemplo, perdón, perdón que le interrumpa, ahí vamos desmenuzando esa parte. Una reforma integral inteligente, ¿qué significa eso? Bueno, si usted una reforma usted puede subir o bajar impuestos. Entonces nosotros, por ejemplo, ojalá se lo plantee en la Carta de Intensión el tema de disminuir el IVA. Disminuir el IVA. Para impulsar el consumo de la clase media y que sea de efecto dominó para beneficiar en este caso de la clase popular. Usted plantea disminuir el IVA, no aumentar el IVA. Pero por supuesto hay que disminuir el IVA si tenemos un problema de consumo. Las empresas, por más que reciban crédito por parte del gobierno, que son insuficientes, y también el sector privado, que también están cobrando con tasas sumamente altas en dolarización, obviamente usted necesita reactivar el tema del consumo, porque de otra forma es el 60% que mueve la economía en este caso en este país. Eso, por ejemplo, es un tema que sería de discusión y que tendría la aprobación, en este caso, de la Asamblea Nacional. Pero, he escuchado voces del gobierno, no es nada oficial, inclusive uno de los asesores del gobierno, plantear, en este caso, el incremento del IVA del 12 al 14%, porque al comienzo va a generar mayor recaudación. Entonces, yo creo que esa cuestión, lastimosamente, podría lesionar el bolsillo de los ecuatorianos y podría complicar, en este caso, la recuperación económica. Otro de los temas, que ojalá lo pongan en la Carta de Intensión, es el asunto de revisar las tasas de interés. Eso, para nosotros, es crucial. Sabemos que las tasas de interés la destine la Junta de la Política Monetaria y Financiera, y a base de un estudio técnico y comparando con las economías dolarizadas, debemos entrar en un proceso, en este caso, de revisión de las tasas de interés. Puedo ser posible que, por ejemplo, en el sector microempresarial, que uno de los sectores prácticamente representa el 80% del tejido productivo, tengamos tasas de interés inclusive más altas que Panamá y El Salvador, que también son economías dolarizadas. Entonces, El Salvador, por ejemplo, tenemos tasas de microempresas de aproximadamente el 10% promedio, mientras que en el país oscila en el 25% promedio. Y esas cuestiones, ojalá, estén dentro de las cartas de inversión. La cuestión es que hay una incertidumbre total, no se sabe, aunque, como le mencioné, hay líneas generales, pero si quieren incrementar el IVA, yo seguro que no habrá ahorita los votos en la Asamblea Nacional, por lo tanto, quedará descartado. Pero el tema es la optimización del gasto corriente y del gasto de inversión, que significa recortar los recursos para el Plan Anual de Inversiones del año 2021 que tendrán que presentar, o a su vez, entrar en una especie de revisión de la masa salarial a través de reducción de los sueldos de los trabajadores públicos, o comenzar a revisar programas sociales que, podría darse el caso, también podrían entrar en una optimización. Pero eso no lo sabemos. Eso no es una especulación, porque esos son los componentes del gasto corriente. Cuando hablamos justamente de optimización del gasto corriente, lo primero que a uno se le viene a la cabeza es despidos de personal, despidos de gente, más gente en el desempleo. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos dos años. O sea, el año pasado ya ocurrió un gran número de servidores públicos, fue despedido, se anunció la supresión, la fusión, la eliminación, la absorción de varias instituciones públicas. Este año igual, había la intención, al menos ese fue el anuncio, de que se iba a preservar el empleo, y a la vuelta de la esquina empezaron a despedir gente y eliminar empresas. O sea, la optimización del gasto corriente, aquí como que se entiende, es un símil de despidos, economista. Bueno, usted tiene que entrar a sincerar la economía ecuatoriana. Ese es un tema que implica varios análisis, porque, si por ejemplo, le pongo el caso de los profesores universitarios, de acuerdo a la resolución del CED, incrementaron la carga horaria, por ejemplo, de 16 a 22 horas que pueden dar clases. Si le aplican la carga máxima, van a tener más cursos y van a trabajar más, y se va a prescindir de contratos ocasionales de profesores contratados, por ejemplo. Entonces, esa es una especie de optimización. El asunto es que se vulneren derechos, por ejemplo, en materia salarial, como lo aplicaron en la resolución que tomó el presidente de la República, que, entre comillas, reducirle la jornada laboral a través del teletrabajo, lo que hicieron es prácticamente reducir el sueldo. Y ojalá no vengan con reformas de esa índole, de prolongar este tipo de medidas, porque lastimosamente se estarían violando derechos constitucionales de los empleados públicos. O sea, usted puede aplicar cualquier tipo de reformas, pero debe ser para el futuro, no con aplicación de efectos retroactivos, que eso es lo que nosotros tanto hemos criticado, y creemos que es un mal precedente, inclusive, hasta para generar una buena imagen al país en términos legales, en un marco de confianza, prácticamente, de lo que se está haciendo en el tema laboral. Correcto. A ver, pero si hay despidos, usted dice, hay que sincerar la economía, hay que optimizar el gasto corriente, eso muchos lo entienden como despidos. Si hay gente que se queda sin trabajo, esto no provoca un efecto dinamizador de la economía, o sea, por el contrario, la gente que no tiene trabajo no puede gastar, si no puede gastar, no puede comprar, si no puede comprar, el comercio no puede vender, si el comercio no vende, la industria no puede producir, y termina siendo un círculo vicioso, economista Yumi Banda. A ver, el tema es que, si no se toman las decisiones en materia de optimización, porque hay que ser sinceros también, una cosa es una regla sobre un tema en particular, otra cosa es la aplicación de manera general, porque si usted, por ejemplo, usted tiene contratos ocasionales que, de otra forma, están dentro de una realidad económica, y ya no se cuentan con esos recursos, usted tiene que ver la manera de prescindir, porque usted estaría prácticamente complicando todo el aparataje estatal. Entonces, se han perdido más empleos por el tema del sector privado, producto de la crisis, y producto también de las decisiones tardías, por ejemplo, del gobierno nacional. Me refiero específicamente con el famoso programa reactivo de Ecuador, que entregaron, de acuerdo a versiones oficiales, 180 millones, que, de acuerdo a la CEPA, la Comisión Económica para América Latina y el CAI, se tenían que haber entregado mínimo 2.000 a 3.000 millones. Por lo tanto, ahí están las cifras, en este caso del mercado laboral, más de un millón de personas que están en desempleo, y más de 5 millones de personas que están en empleo inadecuado, que es prácticamente la informalidad. Pero de que se tienen que tomar decisiones, pero otra cosa es profundizar las decisiones. O sea, hasta cierto punto, de manera técnica, se puede entrar a una especie de optimización, pero abusar de la coyuntura para entrar, como por ejemplo, vistas que inclusive posiciones extremas, de que debe reducirse de la burocracia a la mitad, yo creo que eso podría lesionar terriblemente, terriblemente en este caso, las finanzas públicas y también la economía en general. Por eso digo, una cosa es la revisión, en función de las probabilidades de pago del sector público, que puede ser en un porcentaje mínimo, porque tampoco es que se puede entrar a cortar de raíz todo, en este caso, los contratos públicos. Pero insisto, eso ya es una cuestión de carácter técnico, no tiene que ser de carácter político. Entonces, por eso que nosotros siempre hemos dicho que se debe recuperar la economía, ¿para qué? para que el Estado también mejore la regulación tributaria y vuelva a contratar de acuerdo a las necesidades en cuanto a la prestación de servicios públicos. En el círculo de economía de Guayaquil, ¿cómo ven ustedes el hecho de que en el último tramo del gobierno del presidente Moreno, por ejemplo, se está activando el proceso de licitación de la administración de la refinería de Esmeraldas? Se habla también de la venta del Banco del Pacífico, cuyos detalles siguen siendo el secreto mejor guardado. Nadie nos habla de los detalles de la venta del Banco del Pacífico. En su momento, también hablaron sobre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la posibilidad de analizar la participación del sector privado para la administración, justamente de CNT, que termina siendo la joya de la corona del sector público. Yo le pregunto, quedándole ocho meses al gobierno del presidente Moreno, ¿es adecuado que se tome esta decisión de comenzar justamente a abrir procesos licitatorios en esta materia? Economista. A ver, nosotros tenemos claro un concepto. Los sectores estratégicos tienen que estar en poder del Estado. ¿Cuáles son los sectores estratégicos que, de acuerdo a la Constitución, debería, en este caso, el Estado manejar de forma eficiente para justamente evitar este tipo de situaciones que el gobierno quiere hacer en la última hora? Me refiero al tema petróleo, me refiero al tema telecomunicaciones, me refiero al tema energético, me refiero a temas, inclusive hasta minería, por ser una especie de nuevos nichos de obtención de recursos para toda la población. Pero lo demás, obviamente, de acuerdo a estudios técnicos, deberíamos entrar en un proceso de concesión. Por el tema del manejo, o sea, si nosotros creemos que las empresas públicas, de acuerdo a la ley de empresas públicas y de acuerdo a la Constitución, deben ser un instrumento para generar recursos, para beneficiar la política social, no podemos permitir que, por ejemplo, entren a tener presupuestos deficitarios. Entonces, ahí se estaría prácticamente perdiendo recursos por parte de todo el Estado ecuatoriano y de todos los contribuyentes que ayudamos con nuestros impuestos a que este Estado funcione de manera eficiente. Obviamente, necesitamos que, por ejemplo, en este caso, los sectores estratégicos, de los que usted mencionó, creemos que la refinería del pacífico, el concepto de refinería, debería estar todavía en el poder de control del Estado, más bien con una administración eficiente. Si quieren descentralizar la administración, perfecto, pero entrar en un proceso de concesión, habrá que ver en qué términos, habrá que ver cuánto va a recibir el gobierno nacional y lo más importante, si en caso se genera la concesión, ¿para dónde van a ser destinados esos recursos? Porque si van a ser destinados los recursos para gasto corriente, prácticamente esa obra no ha representado absolutamente nada para el pueblo ecuatoriano. Y de esto que usted dice, de esto que usted dice, de esto que usted dice, economista, no tenemos claridad. Sí, no hay transparencia en el manejo. Lastimosamente esa es la realidad. Lastimosamente las últimas decisiones del gobierno en el tema de revocesión, en el tema de la nueva carta de intención, los procesos de concesión, prácticamente lo está tomando un grupo pequeño del gobierno nacional sin que la mayoría de la población tenga conocimiento. Y la cuestión es que esto puede, a la larga, perjudicar a la próxima administración, porque lo deja prácticamente sin recursos, que de otra forma deberían estar presupuestados en la proforma del año 2021, como por ejemplo el tema del Banco del Pacífico, una empresa o un banco altamente rentable que debería generarse, si se llega a dar en este caso de la venta, obtener recursos, pero de acuerdo a los precios del mercado, o sea, prácticamente con una operación transparente y que esos recursos sirvan como por ejemplo para potencializar el tema del sector hidroeléctrico, por ejemplo, para poder abaratar los costos producidos. ¿Usted está de acuerdo con la venta del Banco del Pacífico? ¿Usted está de acuerdo con la venta del Banco del Pacífico? Si se lo realiza de forma transparente y se obtiene los recursos importantes por un activo que entró por una vía de, se podría decir, de asumir por parte del Estado su administración y su control total, podríamos en este caso entrar en una especie de venta, pero siempre y cuando sea transparente, siempre y cuando los recursos que se obtengan de esa venta sean los más altos posibles y a precios de mercado, pero que esos recursos, por ejemplo, sean invertidos en el sector hidroeléctrico o, por ejemplo, en el tema de la minería para obtener nuevos recursos y con eso tratar de sostener las finanzas públicas y la política social en el mediano y largo plazo, pero se tiene que tomar una decisión, pero por lo demás, el tema de la hidroeléctrica, el tema de la hidroeléctrica, la minería, el tema del sector petrolero, el tema de las telecomunicaciones, el tema energético, que es una gran parte de todo lo que es la empresa pública, el Estado debería manejarlo de forma eficiente para obtener recursos, rentabilidad y financiar, como te lo digo, se le dije anteriormente, la política social. Correcto. Economista Yumi Banda, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga usted buen día. Un abrazo y saludos a todos. Gracias. El economista Larry Yumi Banda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, conversando aquí en la primera hora con su visión en torno a este tema y también este gremio que aglutina profesionales de la economía de la ciudad de Guayaquil, tiene una preocupación, no se han transparentado los procesos anunciados, el tema del Banco del Pacífico, que lo hemos conversado todos estos días. El secreto mejor guardado sigue siendo. No sabemos cómo está ese proceso de venta del Banco del Pacífico. Carlos Coronel nos escribió y algunos puntos había anotado para el debate. No se arregla la economía resolviendo solo la caja fiscal. Si se reduce el empleo público, debe movilizarse el empleo privado. No hay movimiento en ese sentido. Es más adecuado en lo micro que la gente le deba al Estado bien impuestos, a que la gente le deba a sus hijos, a su familia, a sus vecinos de las tiendas. ¿Dónde sirve más el dinero? Es una reflexión interesante la que hace Carlos Coronel que nos había escrito justamente. Gracias a nuestro invitado, siete con veinticinco en la primera hora.